Hola a todos, les deseo un buen día. Soy Camila Murcia, del curso 907, y a continuación les hablaré sobre el proyecto que realicé este año acerca de la deforestación. Deforestación La deforestación es una acción del hombre que destruye un ambiente forestal, tales como todo tipo de árboles y flores. Se realiza mediante la tala y quema de dicho ambiente forestal que le hace bien a la humanidad, siendo el hábitat de muchas especies, dándonos oxígeno y equilibra el clima. En muchos casos, la tala de árboles se da para cumplir las necesidades del hombre, pero no es controlada por las autoridades y es abusada. Causas Cambios climáticos, calentamiento global, erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez provoca las inundaciones o sequías, entre otras. Consecuencias Reducción de la biodiversidad de las diferentes especies de plantas y animales. Calentamiento global de la tierra, porque al estar deforestando los bosques no puede eliminar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. Escuela normal superior de Bucaramanga La normal es considerada el pulmón de Bucaramanga, ya que tiene bastantes árboles que albergan variedad de especies y dan oxígeno a la ciudad. La escuela está reforestando árboles en diferentes clases para no acabar con la flora y fauna del colegio y darle al mundo una nueva vida y un buen ambiente. La problemática que enfrenta el colegio ahora es que la alcaldía quiere quitar una gran parte de árboles que podría ocasionar un prejuicio irremediable al medio ambiente. Hipótesis del investigador El daño que se está causando es irremediable, porque no es sólo quitar árboles y ya, es quitar especies y perjudicar la vida, el mundo y el ecosistema. El intercambiador sí es bueno, pero no para quitar los árboles de la escuela, porque no piensa en el daño, sólo en el beneficio, y este beneficio no es para nuestro planeta. Proyecto Tema El tema de mi proyecto es la tala del pulmón de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Mis objetivos Objetivo general Conocer la problemática sobre la tala de árboles que se va a realizar en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Objetivos específicos Identificar Por medio de encuestas y entrevistas, las diferentes opiniones de los estudiantes acerca de la problemática. Identificar Si los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga conocen las consecuencias de la deforestación, especialmente de la normal. Planteamiento del problema La Escuela Normal Superior de Bucaramanga es una institución que cuenta con un espacio verde muy amplio, que nos permite respirar aire limpio y la percepción de un espacio grande y verde, generando a los estudiantes un bienestar agradable y tranquilo. Al permitir esta tala de árboles, locaciona en la institución una inconformidad con las diferentes políticas gubernamentales, de igual manera produce diferentes vacíos de impotencia al cuerpo docente, estudiantil y administrativo. Costo Social Las diversas consecuencias que trae la tala de árboles de la Escuela Normal a la región y a la institución pueden ser Primera, menos lugares de recreación para los estudiantes. Segunda, se desaparecía el hábitat de muchas especies albergadas en dichos árboles. Tercera, traería consecuencias ambientales como cambios climáticos, calentamiento global, inundaciones, temblores, etc. Pregunta de investigación ¿Cuál es el futuro de la institución al perder una parte de su pulmón? Created using Paltoon ¿Cuál es el futuro de la institución al perder una parte de su pulmón?